Acá en este juego, bueno Johnny, semana dura, difícil que tocó vivir en la previa, quedó toda afuera. Rápidamente salieron a buscar, a fixar un equipo muy bueno como hace este Canielas y pudieron haber encontrado algún premio sobre el final, ¿no? Sí, bueno, nada, nos vamos con un sabor amargo, nos empataron de nuevo al final y nada, creo que hoy estamos, creo que lejos del reducido por no poder cerrar los partidos. Así que nada, enfocado en tratar de seguir mejorando y bueno, en encontrar el equipo para el semestre que viene. Bueno, la semana pasada tocó vivir un duro golpe que era difícil quizás reponerse rápidamente, sobre todo como dice, bueno, necesitamos un equipo que está más arriba, como es este Canielas, bien armado. Y el equipo dio la muestra de carácter, quizás eso que la gente le exigía, pero me parece que siempre se notó que el equipo fue en búsqueda con las arremetas que había a mano, pero el equipo dio una muestra de carácter. No, obvio, muy contento por el grupo que tenemos siempre en adversidades, siempre demostramos que somos un gran grupo, que tenemos un gran equipo y que nos merecíamos estar ahí arriba. Pero bueno, estamos, nos toca estar donde estamos y nada, vamos a seguir dando lo mejor. A cerrar el torneo de la mejor manera y esperemos que lo personal te pueda seguir tocando convirtiendo. Sí, no, obvio, también contento por el gol y nada, como te dije recién, contento por el equipo que también me ayuda para poder convertir. Pregunta obligada, ¿a quién le querés dedicar este gol? No, siempre a mi nena que me está pidiendo, cada partido me pide un gol y a mi familia. Muchísimas gracias, Johnny. Gracias.